En esta hora vitoriosa, solo sentimos la derrota. ¿Por qué? Somos Forroner, guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida, la sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la Tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso bajo el que florece toda la inteligencia y el impenetrable codijo tras el que ha prosperado. Me presento ante ti, acusado del pecado de garantizar el predominio Forroner. De tratar de salvarlos de este destino en el que nos obliga a desvanecernos. La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla es la táctica de un necio. Malgastamos seones en la oscuridad mientras se apropian de nuestros triunfos. El manto de responsabilidad de todo pertenece a los Forroner. Piensa lo que quieras de mis ángulos. Pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.